Hola amigos de JugoTV, el día de hoy me encuentro con Mónica de Real, ella es la ganadora de la primera copa del mundo en 1997, ¿cómo estás? Hola Briss, pues encantada de estar aquí y sobre todo en la casa del taekwondo. Claro, oye cuéntame, ¿cómo se siente haber ganado la primera copa del mundo? Bueno, increíble, el hecho de haber hecho historia es muy importante y sobre todo pues demostrarle a las chicas que sí se puede y tanto así que bueno, muchas más lograron después varias cosas importantísimas para nuestro país. Exacto, tú vas a estar en Deportium próximamente, cuéntanos un poco sobre tu conferencia. Perfecto, mi conferencia va a ser el tema muy importante que es determinación, determinación para triunfar, determinación para realizar las cosas y en este caso vamos a hablar un poquito de mi experiencia deportiva, cómo fue que inicié, cómo fue que progresé, cómo fue que perdí, cómo fue que gané, qué sentí, etcétera y a su vez también explicar un poco qué pasó después del retiro, cómo es que estamos ahí progresando y cómo en cierta manera seguimos aportando al movimiento olímpico de nuestro país. Perfecto, y ahora ganas tres razones por las cuales deberíamos ir a tu conferencia. Bien, número uno porque me van a conocer, no, número uno son temas muy interesantes, es de mucho empuje, son sentimientos muy, que se identifica mucho la gente, estamos de tú a tú. Número dos, es interesante que sepan qué hay detrás del podio, qué hay detrás de todo eso que vemos a veces en televisión, cuando los vemos ahí competir en Juegos Olímpicos a los chicos, hay una historia detrás importantísima. Y número tres, qué sientes cuando te sales, wow, qué veces sientes que el mundo se te derrumba, cómo tienes que levantarte, etcétera. Es bien importante, vamos a hablar mucho sobre valores, valores de cómo poder salir adelante y cómo seguir triunfando en la vida. Perfecto, pues está súper interesante, sin duda ustedes, amigos de Juegos TV, no se pueden perder su conferencia. Si todavía no tienen sus boletos ya, ¿qué esperan para comprarlo? Yo soy Briss Mata, les mando un beso enorme. No se pierdan mi conferencia de determinación, que será el día 15 de octubre y voy a participar también en las mesas de debate de mujer en el deporte y a su vez, qué hacer después del retiro. Saludos. Yo ya estoy concentrada en Deporte Humor. Deporte Humor.